Bueno, hoy quisimos hacernos eco de los planteamientos de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios sobre la reactivación de la economía y la proyección que tienen en este nuevo gobierno, en esta época de transición también, y bueno, aprovechando un poco el aniversario de ustedes, poder llegar a nuestra audiencia con esta proyección también. Así que nos gustaría pedirte eso, comentarnos por favor, Ernesto, ¿cuál es esa indicación, cuál es esa proyección que tiene el gremio? Efectivamente, Gladys, ayer fue un día muy especial para la Cámara de Comercio y Servicios. Cumplimos 125 años. Es probablemente la primera organización que allá por fines del siglo XIX, cuando salíamos de la guerra, unos visionarios empresarios, que conformaron la Cámara para justamente trabajar en normativas y generar un ambiente de negocio más propicio que pueda incrementar el Producto Interno Bruto y incrementar las oportunidades de negocio. En ese sentido, estuvimos con Axel Kaiser, un representante, un filósofo y orador sobre las oportunidades que traen las libertades. Un mensaje muy interesante que nos dejó que quiero compartir, Gladys, es que las sociedades que tienen mayores libertades individuales son las sociedades que más ingresos tienen en promedio las personas. Es decir, es un pensamiento que queremos transmitir y la importancia de generar libertades, el crecimiento económico y la atracción de inversiones extranjeras como un mecanismo de seguir haciendo crecer el país y generando mayor oportunidad. Y en ese sentido, hablando un poco de la economía que mencionabas, este año es un año ya que el sector agro dio su puntapié inicial muy positivo. Nuestra economía es una economía que si el agro no sale bien en los primeros meses del año, ya la economía se resiente muy fuerte. Entonces, este año sí tuvimos una mejor cosecha, un rebote de la economía, con lo cual tenemos ya una muy buena perspectiva del segundo semestre en términos de consumo, con un crecimiento que va a estar entre el 4,5 y el 5%. Y hablando un poco del nuevo gobierno, que lastimosamente esta transición es muy larga y justamente vos estabas hablando de ello, debemos acortar esta transición porque se pierde mucho tiempo. Es poco lo que probablemente el nuevo gobierno puede hacer este año porque asume en agosto. No obstante, tenemos una expectativa muy positiva dado ese primer puntapié fuerte del agro y que eso termina después permeando en el consumo. Sobre todo en los mercados de la construcción, en el mercado inmobiliario, el consumo y el comercio electrónico que también está creciendo muy fuerte. Claro, y justamente por eso, Ernesto, esto que mencionabas, lo que se espera del Estado es la no intervención directa en el mercado para que los individuos, tomando sus decisiones, puedan generar esta reactivación. Ahora bien, concretamente desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, ¿qué esperan de este nuevo gobierno que en pocos meses ya está asumiendo y tomando decisiones que seguramente van a afectar la economía, positiva o negativamente, dependiendo de cuáles sean esas decisiones? ¿Cuál es, en este sentido, la expectativa del gremio que presidís? Sí, ya estuvimos conversando, nos reunimos con el presidente electo Peña y tenemos una expectativa positiva porque él conoce el país, él conoce los mecanismos que promueven, digamos, el crecimiento económico. Entonces, entiendo que está bastante alineado los aspectos que tenemos que hacer para hacer crecer. ¿Y cuáles son esos aspectos, Gladys? Lo primero es tener controlado el tema del déficit de la caja fiscal. Ese es el primer elemento probablemente más importante que requiere una atención muy importante temprana del nuevo gobierno, el cual es claramente un tema mutuo de preocupación y de buscar la solución. El segundo tema es las reformas que se requieren a nivel de salud y ajustes que requiere el IPS por el bienestar que eso genera y la necesidad de dar respuesta a las necesidades primarias de nuestra ciudadanía. Luego tiene que ver con también las inversiones que le manifestamos al presidente en todo lo que tiene que ver con infraestructura urbana y suburbana. ¿Qué quiere decir esto? Que se hagan y se mejoren las vías de entrada y de salida del gran Asunción y Asunción. Sabemos que más de un millón o un millón y medio de personas entran y salen de Asunción para trabajar y van a sus casas. Y esto es un elemento fundamental de bienestar, mejorando no solo las vías de acceso y también el eterno, digamos, mal servicio del sector de transporte público. Entonces, estuvimos discutiendo con el presidente electo todas estas áreas. Él tiene muy clara la película y el aporte que la Cámara va a hacer es justamente estudiar los nuevos mecanismos, las nuevas normativas y hacer el lobby en el Congreso para que las leyes salgan de una manera más adecuada y en tiempo. Sacarnos los dogmas y sacarnos los temas políticos y centrarnos en el bienestar de la gente y en resolver los problemas que son necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas. Y la calidad de vida de las personas está estrictamente vinculada al bienestar y el bienestar es consumo. Es decir, eso es un ciclo virtuoso que tenemos que mejorar en Paraguay. Así es. Y por último, Ernesto, ya que estamos haciendo como un recorrido en distintos poderes del Estado y en distintas instituciones también, si hablamos del rol del Banco Central del Paraguay en cuanto a la inflación, porque si hablamos de consumo, necesariamente nos tenemos que remitir a esa tasa que, bueno, nos afectó muchísimo a la economía familiar, individual, el año pasado, el año antepasado y que, bueno, frena un poquitito también la reactivación de la economía. ¿Consideran ustedes que es prudente hasta el momento la decisión del Banco Central del Paraguay de no reducir aún más la tasa de política monetaria justamente para que no se dispare la inflación? Ese es un tema bastante agridulce porque la inflación es el peor impuesto que podemos darle a las personas de menores recursos. Entonces, tiene que primar la prudencia. Por supuesto que queremos tasas bajas porque eso promueve el consumo y promueve la inversión y los créditos. Pero hay un equilibrio muy importante. No obstante, vemos que para fin de año esas tasas se van a reducir por efecto ya del enfriamiento de la inflación. Probablemente vamos a tener reducciones cercanas al 7% para fin de año y eso vemos como muy positivo. ¡Gracias!